Hola a todos, piores y peras, ¿qué tal? Estamos bienvenidos de nuevo a Sillón y Pipas y hoy vamos a hablar de una película que llegó al final haciendo bastante ruido, la gente empezó a hablar mucho, hubo mucho revuelo en redes y yo la verdad que por temática y por lo que es pues digo, tengo que verla del tirón vamos a hablar de Tyler Rake aquí, llamado en España, vemos un nombre original llamado Extraction de Netflix, como siempre antes de empezar daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y bienvenidos a Sillón y Pipas Bien, lo primero que nos va a llamar la atención de esta cinta es que aparte por supuesto de que está protagonizada por Chris Hemsworth, ya sabéis nuestro Thor, entre otros papeles, pero yo creo que es de esos papeles que lo vamos a tener mucho tiempo en la mente como Thor, pero está dirigida por alguien desconocido hasta el momento este Sam Hargrave que era como quién es este hombre pues este hombre sobre todo es especialista de cine, también tenemos que ha sido director, coordinador de las escenas de acción de muchas escenas de acción dentro del UCIM y por supuesto él sabe la acción sabe cómo funciona la acción dentro de lo que viene siendo el set de rodaje entonces es el típico caso que hemos tenido por ejemplo en John Wick tanto con los dos directores de John Wick pues vimos que eran personas que eran especialistas de cine metidos dentro como directores de segundas unidades coordinadores de las luchas de las acrobacias y demás y cómo ellos se convierten en directores de sus propias cintas por así decirlo propias cintas de acción y cómo nos traen una acción más realista más dura más impactante y que nos da un aliciente nuevo a los amantes del género de acción en concreto lo que hace aquí Hargrave pues se nota que lo han comparado con John Wick yo creo que tampoco hay que mamar tanto yo podría decir que es una especie de cruce entre lo que podemos ver en películas como Ong Back por así decirlo las peleas Ong Back o películas como Redada Asesina de Raid un poco esas peleas esa acción tan física que a lo mejor en John Wick es más tiros hay por supuesto contacto pero sí que es más de tiros pero aquí hay mucho tiro también no nos vamos a engañar pero yo le haría una mezcla más que centrarse en John Wick podemos coger que es una especie de John Wick mezclada con The Raid y bueno pues la verdad es que funciona bastante bien y es bastante efectista una trama que tampoco te va a pedir grandes elogios porque no lo buscan tenemos aquí que el personaje de Chris este Tyler Rake es una persona es una especie pues sí es una especie de mercenario por así decirlo encargado de extraer o de liberar o de distintos encargos que le vayan haciendo pues él tiene que encontrar a esa persona y rescatarla de sus captores lo que tenemos aquí es que tiene que rescatar a un joven hijo de un capo mafioso indio que está en la cárcel y rescatar a este chaval que se llama Obi y como este rescate tiene que hacerlo en Dakar en la capital de Bangladesh ocurre que este restaque pues como el rescate como os podéis imaginar se complica tenemos que su llegada allí para encontrar al chaval rescatarlo y salir de allí es una auténtica locura y como pues por el camino se va a enfrentar a enemigos 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 y enemigos tenemos un pequeño atisbo del pasado del personaje que se va desarrollando a lo largo de la historia pero no va a profundizar mucho más tampoco lo hace mal Chris Hemsworth en sus momentos dramáticos pero en los momentos de acción te lo crees es como cuando los amantes del género de acción a los 80 pues flipábamos viendo a nuestros actores fetiche pues aquí te puedes creer que Chris Hemsworth es un tío que de una buena torta te tumbe patada arriba y te quede el hilo pues aquí lo vas a ver en varios momentos y dices tú madre mía pero sobre todo el acierto lo tenemos con su director ahí es donde Sam Hargrave y por supuesto todo lo que tenga que ver la coreografía de acción se disfruta y mucho es verdad que la película tiene mucha acción mucha y parece mentira que a mí que me pirra decir que tenga mucha acción pues como que al final te acaba diluyendo un poco igual que en John Wick la primera me gustó mucho más que a lo mejor la segunda tercera pero siempre te mantenía un poco de tramo un poco de emoción aquí tenemos que hay demasiada acción no es malo por supuesto que no me parece un peliculón si vienen más películas de este estilo con el personaje o no seguiré viéndolas porque me ha gustado mucho pero lo que quiero es que sepáis es eso que no vais a ver una película de acción una película con guión porque tampoco hay tanto hay guión siempre hay guión como no va a haber guión pero lo que prima aquí es la espectacularidad la acción y por supuesto el deleitarnos con un Chris Hemsworth protagonista absoluto dando leches a más no poder tenemos aquí la participación entre otros actores hindús que la verdad suya es un nombre si me pierden son bastante complicados para mí tenemos ahí una especie de enemigo por así decirlo de él que le da bastante rollo a la cinta me ha gustado mucho luego tenemos a David Harbour que hace su pequeño papel su pequeño cameo que también David Harbour protagonista entre otros de Stranger Things de la última de Hellboy también le vamos a tener en la de Viuda Negra y bueno pues un actor que a mí me gusta mucho la verdad y vamos a ver que el protagonista absoluto es Chris Hemsworth no hay más y la verdad es que vale no hay problema porque oye lo disfrutas mogollón hay mucha acción se nota que estas películas están hechas con un mimo especial tenemos a los hermanos rusos ya sabéis directores entre otras soldado de invierno de Infinity War en fin hacedores un poco de Luce y M o de como ha acabado Luce y M sobre todo tenemos que Joe Russo es el que se encarga un poco de apoyar más la cinta también un poco en cuanto a guión ayudando también a Sam Hargrave y vamos a ver pues como ellos han apadrinado este título traen a Chris Hemsworth a este director que no conocíamos que hace maravillas como hicieron los dos directores con John Wick directores de acción que saben lo que es la acción saben lo que la gente quiere ver y que de verdad esa acción te deje con el culo sentado al asiento y digas tú madre mía que disfrute tenemos una película muy buena tenemos que es una cinta que ha gustado mucho a los fans ha gustado mucho al suscriptor de Netflix y por supuesto en Netflix que no son tontos han escuchado el reclamo y vamos a ver por donde tiran porque parece ser que la idea es según ha dicho el protagonista Chris y el director continuar con la historia no sabemos pero ellos quieren continuar darnos nuevas historias nueva acción en verdad son de estas historias que es que puedes hacer lo que quieras o sea te puedes disfrutar de principio a fin porque son películas de acción que es que te va a dar igual porque al final lo que vas a ver es acción, acción y acción así que lo vas a disfrutar muchísimo unos buenos efectos bueno efectos especiales normalitos pero lo que sí que hay una buena coreografía de acción mucho tiro es que es espectacular algunos momentos dices tú madre mía muy buena a mí me ha gustado mucho pero reconozco que no es tan buena por lo menos para mí como John Wick pero es que tampoco le hace falta funciona perfectamente ella sola así que hasta aquí esta pequeña reseña de esta cinta ya sabéis la tenéis en Netflix disfrutarla saborearla y decidme en los comentarios si la habéis visto si os ha gustado o no que os ha parecido que opináis de que puede haber secuelas de que no por donde creéis que pueden ir los tiros por donde creéis que no vamos a ver se van saliendo ya más noticias así que vamos a ver pero oye yo si me traen películas de este estilo me da igual que se me trae el rey que se me mareanico el corto que lo voy a disfrutar mogollón así que como siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis dadle al like suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando y como no daros mil gracias por verme muchas gracias por verme que se me ha cortado justo al final nos vemos en el siguiente vídeo chao familia chao